Jesús, cerramos tu casa a una tasa de 2.37.5% de interés, vas a pagar 780 dólares mensuales por tu casa de 145 mil? 149. 149, miércoles. Menos de 800 dólares mensuales. Señores, si quieres comprar una casa, llame a Carmen. 10, número 10, ¿no? De 1 al 10, y él me dio al 10. 954, ahí está la llave. Ahí están las llaves, para que vean. ¿Cierto? ¿Cierto? Pues cierto, después de tanta lucha. Cierto, finalmente. ¿Lo puedes creer ahora? Ahora ya lo creo, porque ya tengo la llave. ¿Eres feliz? Sí. ¿Sí? ¿Por tu familia? Sí. Ahí, ahí están todos. Sean, hi. Gracias por confiar en mí. Gracias a ti, Carmen. Y ahora no funciona, está bien. No funciona.